Hola, profesora Gabiola. Yo aprendí mucho durante este semestre. Aprendí sobre perrito, imperfecto, el subjetivo y verbos reflexivos y mucho más. Primero fue los verbos reflexivos. Un verbo reflexivo es un verbo que afecta al sujeto. El sujeto hace y recibe la acción. También hay pronombres con los verbos reflexivos. Hay me, te, se, los, os, y se. Un ejemplo de un verbo reflexivo es levantarse. Pero levantarse en una frase es me levanta a las diez de la mana. Cuando conyuga un verbo reflexivo, el pronombre va antes del verbo. Cuando el verbo reflexivo es una infinitiva, el pronombre es adjunto al verbo. También aprendí sobre el tiempo pasado. Hay perrito y imperfecto. Yo uso perrito cuando describo una acción completa. Yo uso imperfecto cuando describo una acción en progreso. Perrito y imperfecto tienen diferentes formas de conjugación. Una manera de describir el pasado es importante cuando se habla español. Cuando usas subjuntivo, hay dos sueltos en la frase. El verbo en subjuntivo es el verbo secundario. Un ejemplo es, yo quiero que tú comas una ensalada. El verbo comer está un subjuntivo. Cuando hay un sujito, en la frase el verbo secundario es un infinitivo. Un ejemplo es, yo quiero ir a la restaurante. El verbo ir está inoficientivo. Gracias, profesora Gabiola. Adiós.